Juancho, Espeña. Muy bien, nos estaba comentando que se les travió una cartera. Sí, una cartera, traigo lo del INSS, la cadena de carencia de lector, y unos papeles y un dinero, pero no me importa el dinero, me importan los papeles. Es que me fui en un carro de sitio, pero no se me cayó arriba el carro de sitio. Nos comenta que se encontraban las partes de la colonia. Sí, en el Valle de Lugrán, al pasar por ahí por la flecha, ahí me bajé. Más que salí de la mañana del trabajo y la eché menos cuando me fui llegando a la casa a pedirme a bañar, y eso fue el problema. ¿Algo que les quiera decir a la gente? Lo más que si la encuentran, por favor que me la regresen y haga un solo dinero, lo más que me regrese los papeles, porque para volver a sacar carencia de lector y todo, es mucha importancia.